Quiero darle la bienvenida a Cari de Cucalón para hablar un tema muy interesante, muy importante. Madre soltera, ¿cómo sobrellevarlo? ¿Cómo salir adelante? ¿Cómo ser feliz con esta situación que a veces uno dice, bueno, no es perfecta? Pero, ¿qué hacemos, Cari? ¿Cómo sobrellevamos esto? Gracias, Andrita, por la invitación. Bueno, es un tema muy importante y muy lindo y a la vez también, a veces para algunas madres es muy difícil. Pero toda madre que se decide, toda mujer que decide tener un hijo sin una pareja o sin un esposo, realmente es una mujer muy valiente, muy decidida, porque es una decisión muy difícil todo lo que conlleva. Que ahora en esta sociedad que vivimos. Exactamente, y más que nada porque la vida cada día está más costosa, las necesidades personales de ir a trabajar, con quien dejar a un niño, a veces se necesita el apoyo de la pareja. Pero las mujeres que nos están viendo... O sea, eso es lo ideal, ¿verdad, Cari? Tener una pareja y tener una familia... Sí, pero a veces las mujeres que nos están viendo no deberían caer en esa ilusión de pensar que con mi pareja sería todo mucho mejor, o si tuviera un esposo, o si tuviera alguien que me mantenga, o si tuviera el papá de mis hijos, no sería tan difícil, sería mucho mejor. Eso es un espejismo que realmente no es cierto. Se puede tener un hijo siendo madre soltera, criarlo muy bien, ser exitosa en la vida y que ese niño o esa niña también sea exitosa. Y darle los mejores ejemplos. No necesitamos... O sea, obviamente es lo idóneo, ¿verdad? Eso es lo que se espera. Pero, ¿qué le podrías decir tú de repente a una mujer que está justamente en ese problema? O sea, de cómo lo voy a sobrellevar, porque todo el mundo tiene un esposo al lado, cómo voy a salir adelante, cómo voy a sacar a mi hijo adelante. Un hijo o una hija siempre necesita la parte paterna en la relación. Les voy a dar ciertas recomendaciones, ciertas recomendaciones que yo he visto en otras mujeres y que les ha ayudado mucho para salir hacia adelante. Primero, recuerden que cuando están embarazadas y ya se topan con esta noticia, es algo tremendo para la familia. Hay que ser realistas. La madre, los padres, la familia se asusta, se enoja, se llenan de frustración porque pensaban que no iba a ser así, que querían algo de la forma ideal. La madre es soltera en este caso. Exactamente. Entonces, saber que cuando un niño viene al mundo, en este momento que fue al embarazo, quizás la familia se desunió, se enojó, se pelearon, pero en el momento que un niño nace, une a la familia. La familia se une porque un niño trae mucha alegría, mucha felicidad. Cualquiera que sea la situación, solamente el nacimiento de este bebé, de verlo ya trae mucha alegría. Eso es lo más importante de recordar. Segundo, si todavía está embarazada y todavía no tiene el bebé. No ha nacido el bebé. Este, dedicarse no tanto a reprocharse ni ella ni la mamá, las mamás que me están viendo que les toca tener una hija en esta situación, de saber, ok, ya se cometió la imprudencia, digamos, entre comillas, imprudencia, porque fue algo que no estaba planificado. Pero esto hablando, Cari, tal vez si es una chica muy joven, pero si es una persona adulta y quiere tener su hijo y no tiene la pareja al lado, pues bueno. Por eso estoy haciendo hincapié de que, entre comillas, para la mamá que tiene a cargo esta hija que ha salido embarazada, que no es el momento de pelearse o de lastimar a esta niña o de lastimar una y otra vez, porque los padres he visto cómo han atacado a estas niñas. Tengo el caso de varias personas así, sino más bien de pensar, ok, ya cometió el error, ¿qué vamos a hacer para ayudar a esta niña? Vamos a salir adelante, vamos a ayudar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a ayudar para que empiece a querer a ese niño? ¿Cómo vamos a ayudar para que empiece a saber qué actividades tiene que hacer o cómo hacer para tratar a ese bebé cuando nace? Lavarle la ropa, cocinarle, la papilla, darle mamar. Y trabajar a Cari también, porque ella tiene una persona a quien mantener, ¿no? Tratar de ser responsable en lo que cada uno tiene. A veces no se puede trabajar porque son niñas de 14 años, 15 años que he visto que están pasando por esta situación y por eso es que me estoy enfocando en estos, específicamente en este grupo de esta edad determinada, 14, 15, 16 años, donde trae mucho dolor, mucha frustración a los padres y mucho enojo. Entonces, las madres que me están viendo, reaccionar y decir, ok, ya me enojé, ya grité, ya sufrí, ahora, ¿cómo ayudo a mi hija? Cuando ya pasa por ese proceso de he ayudado a mi hija, he hecho conciencia de que no puedo retroceder el tiempo y que es un hijo siempre una bendición. Si ya nació, ayudar a que esta niña o a esta madre soltera, hacer crear como una red de apoyo. Es decir, ¿cómo voy a ayudar para que esta persona siga con sus estudios o pueda conseguir un trabajo? Pero y así mismo Cari también sea responsable, ¿no? Porque hay a veces, digamos que la mamá de la chica que ha salido embarazada a veces se toma mucho su papel y quiere ella criar a ese niño porque ve que su hija es menor. Pero en todo caso, yo creo que lo que bien entiendo es que tienes que enseñar a tu hija, pues si ya hizo lo que hizo, a ser responsable. Es como formar una red de apoyo, lo que tú dices es excelente, a veces las mamás, las abuelas se encargan completamente de este niño y van desmereciendo a la hija, diciéndole tú no sabes, esto se hace así, esto se hace así, de esa manera y de esa manera hacen a la hija inútil en vez de ayudarle a que pueda ejercer muy bien su labor de madre. Pero a lo que yo hablo de una red de apoyo es porque esta madre soltera tiene que todavía cumplir unos estudios, todavía tiene que graduarse en el caso que sea una menor de edad y ahí es cuando se necesita el apoyo de la familia. En qué momento yo voy a encargarme de mi hijo, lo voy a atender cuando llegue del colegio, en qué momento voy a saber con qué personas los dejo, quién me lo va a atender y cómo voy a colaborar también con estas personas para la crianza. Esto si es una persona, digamos joven, una persona adulta puede salir adelante, puede también formar nuevamente, tener una nueva relación y por qué no darle una familia como todo el mundo quiere una familia perfecta para su hijo, ¿verdad? Cuando es una persona adulta como que es un poco más fácil, ¿por qué? Porque una persona adulta sabe que cuando toma la decisión de tener un bebé, sabe lo que tiene que hacer o los desafíos que le vienen en la vida. Entonces, pero en estos desafíos, estas mujeres también deben buscar inspiración a través de otras mujeres, cómo lo hicieron, cómo lo lograron para que estas mujeres que fueron también madres solteras han tenido una profesión, se han vuelto exitosas y sus hijos también salieron hacia adelante sin sentirse que fueron abandonados o que no fueron aceptados o fueron rechazados por el padre. Claro, es súper importante eso, Karin, no importa si usted es madre soltera, usted tiene que salir adelante por usted y por su hijo, y darle siempre los mejores ejemplos de que sin duda van a ser una familia maravillosa. Karin, muchísimas gracias por visitarnos. A veces la madre, por lo general en la mayoría de los hogares, es la que define la educación, el comportamiento de los hijos, no necesariamente el padre. Puede estar el padre, pero la madre es la que define eso. Entonces, las mujeres que nos están viendo tienen que tener eso claro. Arriba las mujeres, esas mujeres emprendedoras, esas mujeres valiosas. Así que bueno, Karin, nuevamente muchísimas gracias por visitarnos, nenita, seguimos contigo. ¡Gracias!